¿Qué tal, amigas, amigos de En Estado de Inconveniente? Seguimos dando, seguimos dando lata para todos ustedes, pero con el fin de que ustedes se enteren de qué es lo que pasa con los políticos mexicanos y más aún, en este caso, en esta entrevista estamos hablando de más bien dirigida hacia la Ciudad de México por los alcaldes, ahora alcaldes, los delegados, y de alguna manera, ¿qué es lo que quiere la Ciudad de México vivir en paz después de tanto robo, de tanto asalto, de tanta impunidad, de calles baches, de cosas muy terribles, pero en toda la Ciudad de México, y también, por supuesto, en la República Mexicana. En esta ocasión voy a entrevistar al candidato del PAN. ¿Es solamente del PAN, así? Del Frente. Está conmigo aquí Santiago Taboada Cortina, tiene 32 años, él es el aspirante a la alcaldía, yo creo que es el más joven, él es Libra, del 14 de octubre, 32 años, mucho gusto. Yurro, ¿cómo estás? Yo tenía el placer de conocerte. Yo sí, y bien. Pues, por la cantidad de tonterías que hago en la televisión, pero me salgo de mi zona de confort, a mí mi zona de confort, lo que me da de tragar, te lo digo honestamente, pues es la televisión y así de tontería y media, pero esto me gusta mucho, la política. Muchos dicen, me critican, que hablen, pero de alguna manera, tengo 40 entrevistas, hemos entrevistado a gente importante, aquí no hay, soy apartidista, te lo digo desde ahorita, aquí no hay camiseta ni de televisión azteca, ni de Televisa, ni de nada, lo hago por mi gusto, con mis amigos, con mis productores, todo este rollo, y aprecio mucho que estés con nosotros aquí. Hombre, gracias. Pero de verdad, le gustaría saber un poquito de ti, porque eres un cuate, ¿sí podría ser, si llega a ser alcalde, el más joven? Pues mira, probablemente sí, lo vamos a esperar, hay una mujer candidata también en Magdalena Contreras, que es una chava muy joven, pero bueno, puede ser que en el escenario seamos la alcaldía más joven, el alcalde más joven, yo empecé en el PAN a los 17 años. Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo inicia, Santiago, tu rollo en la política? Es decir, desde muy chavo te gustaba la política. A ver, me gustaba, nadie de mi familia se ha dedicado a esto, todo el mundo hasta decía, no, puta, ¿a qué te metes? Es lo que te iba a decir, tu familia me decía, estás en el CUM. Le decías, oye, ¿qué estás haciendo? Yo estaba en el CUM todavía. ¿Eres del CUM? Sí, sí, sí. No me mangas. ¿No conociste a Esteban Arce ahí? No, 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 yo soy. Esteban Arce tiene como 72 años, perdón, perdón, mi pregunta. Saliendo, el comité del PAN de Benito Juárez estaba muy cerca del CUM, dos cuadras. Literal, yo un día llegué, toqué la puerta, siempre me había gustado, soy sincero. Llegué, te quedé con la puerta y me metí y empecé a participar. Después me hice secretario juvenil del PAN en Benito Juárez, después secretario juvenil del PAN en la Ciudad de México, después trabajé un tiempo en la administración pública, un año, y después me hice diputado local, y después diputado federal, y pues ahora soy el candidato alcalde. Pero a ver, Santiago, dime algo, platicándolo el otro día con Ricardo Anaya, en una entrevista que le hice en Querétaro, en una camioneta, imagínate, así como toda, así medio, como si fuera un demo, porque no tenía tiempo, su agenda está muy ocupada, y le aprecié mucho, de verdad lo aprecio, y lo digo públicamente, porque también me la dio en su oficina, me la dio Ríos Peter, que nunca entró a la contienda, a Marguerite Zavala, que también le agradecí mucho, a Mida, a todos, y falta Andrés Manuel, que me quedaron de, próximamente, como dicen, vamos a tratar de observar, a la mafia de poder, a ver si me da una entrevista, que ya les lo dije, pero dime algo, tú, por ejemplo, de alguna manera, cuando tú inicias todo este rollo, y lo que te decía ahorita de Anaya, Anaya fue como lidercillo, así, de la prepa, en la universidad, siempre quiso hacer esto, y movimientos sociales, todo este rollo, ¿tú también te ha gustado mucho ese regreso? Yo, de alguna u otra manera, en la prepa, me metí a hacer trabajo social en la sierra, siempre íbamos en la época de diciembre, y en la época de Semana Santa, desde el cuarto de prepa me metí, siempre me llamó la atención, ahí participamos en el tema de la sociedad de alumnos, en el CUM siempre hay una elección para elegir a la sociedad de alumnos, en fin, siempre me gustó, siempre me llamó mucho la atención, y después tomé la elección, llegué, toqué la puerta, como cualquier otra persona, entré, y nunca me pudieron sacar, y entonces aquí estoy. Ahora, Santiago, tú eres del de, entonces tú eres sureño. Sí, sí. Tú vives en la delegación Benito Juárez. Benito Juárez. ¿Tú sabes lo que le duele a la gente de la delegación Benito Juárez? Completamente. ¿Qué le duele? A ver, el tema de la inseguridad le duele, el tema de que los servicios, ellos, en un momento dado, han ido complicándose, porque somos una delegación, por lo que recibe dos millones de personas todos los días. A ver, vivimos ahí... Tiene un crecimiento impresionante y de desarrollo también, ¿eh? No, a ver, brutal, pero a ver, vivimos 411 mil personas, y todos los días están ahí dos millones. Puta, dale servicio a dos millones de personas todos los días, y es tema de movilidad, y es tema de servicios, y es tema de que en esta ciudad, de una u otra manera, se desarrolló un poco sin reglas claras, sin anteponer... A ver, entiendo que se tiene que desarrollar, que la demanda de vivienda es muchísima, pero primero antepone un tema de un servicio de red hidráulica, claro que eso pasó, y eso pasó cuando en el 2000 se dio el Bando 2, ¿no? Y complicó mucho la vida de quienes vivimos en Benito Juárez, de quienes hemos vivido, de quienes hemos disfrutado. Sin duda es el mejor lugar para vivir, ¿eh? Es una delegación bastante interesante, yo tengo muchos amigos que viven ahí, exnovias que viven ahí, que no te voy a decir nada, ¿no? Bueno, pues... Pero te voy a decir una cosa, por ejemplo, aquí tengo una pregunta que te hice, que estuve escribiendo para preguntarte en el día de hoy. Benito Juárez es la demarcación que te decía hace rato, que tiene el mejor índice de desarrollo humano en la Ciudad de México. ¿Tú crees lo suficientemente apto para ser alcalde y mantenerla igual o mejor de lo que está? A ver, yo creo que hay que mejorar. A ver, la alcaldía es para eso. Las delegaciones dejan de existir, porque las facultades de los delegados... A ver, el delegado te pone mucho pretexto. No me toca, no me toca esto, no me toca el otro. ¿Qué pasa? Pues la gente dice, oye, ¿entonces de qué chingos me sirves? Es la verdad. Al final el alcalde va a poder solucionar temas que hoy los delegados no solucionan. Te pongo un ejemplo. Yo vivo en una vía primaria, sobre un eje vial. Bueno, si a mí se me tapa un bache, yo tengo que ir a pedirle al gobierno de la ciudad que me tape el bache, no al delegado. Y yo voto igual, o yo soy un ciudadano igual, si vivo en una vía primaria o si vivo en una vía secundaria. Nada más que a mí, mi delegado, no me puede resolver eso. Es un tema de poder hacer más ágil un gobierno, el que pueda resolver temas y la problemática de todos los días. Y que los grandes problemas déjaselos al gobierno de la ciudad. Nada más que la parte de la convivencia, la parte del servicio, que sí la asuma la autoridad de ese territorio. Pero a ver, Santiago, perdón que te lo diga, es que de repente hasta me empiezo a encabronar. No digo por ti. Te voy a decir una cosa. Yo soy una persona que anda en motocicleta, en una Vespa. Tampoco andaba acá en la Harley, en una Vespita hace 20, 25 años. Yo de repente escuché por ahí, en un comercial que decía por ahí, alguien de, no sé si de Huizquiruca, algún alcalde, no me acuerdo dónde para, tampoco le voy a tener más la onda, porque no me acuerdo. Yo te prometo que si un bache se te poncha la llanta y la chingada, te lo vamos a pagar. Y todo el mundo habla de ese tema. De verdad, yo creo que hay tres temas importantísimos. Olvida tú de la Ciudad de México, de verdad te lo digo corazón. Es tú, tú, cada quien sus dulces. Es esta mesa, es la delegación de Metrujales, que te valga madre lo que pasa acá, aquí, aquí estamos. A ver, yo voy y me he quejado de la delegación Álvaro Obregón, donde yo vivo. Tengo mucha gente que vive de Coyoacán, familiares, perdón. Pero yo subo en la lateral del periférico, donde está llegando Televisa, en la altavista. Los camiones que traen cemento, se les cae, no las quita, se hace duro y se hace piedra. Subes ahí a 60 kilómetros por hora y es un rife volado, si vas a ir a Televisa o no, vivo. ¿A qué hay que decir con esto? Entonces, de repente, le pongo hasta el que era en ese entonces, Leónel Luna, no sé quién estaba. Y de repente los reviento. Entonces, a ver, casi me mato, cabrón. Y ahora que ya vienen las elecciones, ya se están pintando la ciclopista y muy bonito, están pavimentando. De verdad compromete, ante las cámaras, te comprometes a estar con la gente de Benito Juárez, que seguramente, como tú dices, muchísima gente, a estar metido ahí y decir, todo lo que necesite esa gente, cumplírselo. ¿Qué tan difícil es? Vamos a pavimentar, que no haya correderas abiertas, la seguridad, las banquetas, el robo casa-habitación. Sí, sí, sí. A ver, me comprometo no solamente porque aspiro a ser la autoridad, sino porque vivo ahí. A ver, ahí viven mis papás, ahí viven mi hermana, ahí vivo yo. Más allá de eso, soy un vecino de toda la vida. Hoy soy autoridad, primero Dios, el primero de Julio, puta, voy a ser alcalde. Pero vivo ahí. Me toca ver cómo a mi hermana la bajaron en patriotismo con mis sobrinos. Y se te hace padre. Pues no, lo tengo que atender porque más allá de eso, es mi responsabilidad y mi compromiso porque yo vivo ahí. Fíjate, hay una pregunta aquí que me hace la gente, esta es del público. A pesar de ser Benito Juárez la mejor calificada en cuanto a calidad de vida, cada vez son más los asaltos a casa-habitación en esta demarcación. ¿Cuáles son tus propuestas? Por favor, dímelo, Santiago, en materia de seguridad. Cuatro cosas. A ver, hoy las delegaciones no pueden monitorear, no tienen cámaras de videovigilancia, salvo en los parques en el caso de Benito Juárez, que es la única. ¿Nosotros qué queremos? Instalar, conectarnos también con el gobierno de la sociedad, coordinarnos y poner también nuestras propias, más ojos sirven en nuestra central de monitoreo. Dos, a ver, robo a casa-habitación. en Benito Juárez se meten a las casas cuando la gente no está, porque la gente se sale a chambear o se sale a comer. ¿Qué queremos? Vamos a instalar alarmas con sensor de movimiento. ¿Por qué con sensor de movimiento? Porque las alarmas que hoy están instaladas en las casas son de botón de pánico. Tienes que estar ahí para pechurrarle y decir, señor policía, venga en... ¿No? El problema del robo a casa-habitación es que se comete cuando no está nadie en la casa y es precisamente aprovechar la tecnología. A ver, ¿de qué te sirve la tecnología? Es para cambiar realidades. Yo puedo ponerte y puedo dedicarme y hablarte media hora de tecnología, pero si no, hace una sola transformación, un solo cambio, no sirve de nada. Es un tema también no solamente de fierros, es un tema de procesos. Y otro ejemplo, si alarmas, si cámaras, pero si no disminuyo los tiempos de respuesta, si cuando tú tengas la posibilidad de que a través de tu celular te llegue un alerta y diga, se están metiendo a mi casa, si el policía tarda 20 minutos, no sirve absolutamente nada, ni la cámara, ni la alarma, tenemos que reducir los tiempos de respuesta. Y otra cosa, ni tiempos de respuesta, ni cámaras de alarma sirve si no tengo los policías suficientes para atender el tema. Sí, me decía por ahí cuando entrevisté a Miquel Areola, me decía que qué sé cuántas cámaras tiene en su propuesta que se me hace una cosa abismal a lo que ya existe ahora, digo, no sé si tenga el presupuesto para hacerlo, ojalá, pero te voy a decir exactamente lo que estás diciendo ahorita, pero fíjate, fíjate que esto es muy interesante lo que te voy a decir, por ejemplo, si tú llegases, como diría Hugo Sánchez, si tú llegases a ser el alcalde de Benito Juárez, va a ser así, mi querido. ¿Cuál va a ser tu política? Porque esto es muy grave para los permisos de construcción que ya es increíble el descaro y el desfalque y la cantidad de cochinerío que hay ahí adentro. A ver, te platico rápido, a los alcaldes nos va a tocar ahora un buen tramo de responsabilidad del tema de las construcciones, a ver qué pasa, hoy es un peloteadero, es entre Sedubi, entre Invea, entre la delegación, es decir, todo el mundo se echa la bolita, la figura del alcalde va a ayudar porque va a poner orden en ese tema, a ver, si tú estás construyendo y tienes cuatro pisos, derecho a tres pisos, y vas en un cuarto, pues que la alcaldía va a ir a verificar, no le tiene que avisar a la Invea que es un instituto verificador, eso es lo que pasa hoy. Pero espérame, tú tienes la facultad para dar, para decir, esto no se construye aquí, a ver, no, es que te manifiestan, ellos tienen, ¿hasta cuántos pisos hay en el, precisamente dependiendo la calle, si es vía primaria, si es vía secundaria, pero por eso que voy a, a partir del primero de octubre que voy a convocar, porque necesitamos darle un respiro a Benito Juárez, es un nuevo plan de desarrollo de Benito Juárez, porque estamos, estamos hoy con planes de desarrollo de hace 18 años, carajo, la Ciudad de México no es la misma hace 18 años, a ver, ni somos los mismos ni con las mismas problemáticas, entonces, obviamente, te permiten construir en una calle donde por supuesto que ya está rebasado el tema de la demanda y los servicios, pero es una norma que tiene 10 años o 15 años o 18 años que no se actualiza, no es que actualizarla. Pero tú tienes que tener contacto, por ejemplo, con el Seduvi o Cetradio, ¿cómo sabes? No se dubi. ¿Tiene comunicación? Porque de repente ahí empiezan a construir y luego les paran la construcción, ve lo que acaba de pasar en el temblor. Sí, claro. Fue una de las zonas más afectadas en Benito Juárez. Sí, sí, lo sé. Ahí estuvimos. O sea, lo sé. Digo, al final nos tocó ayudar, nos tocó entrarle al tema, obviamente, con muchísima responsabilidad porque no era un tema de estarse tomando fotos ni estar presumiendo absolutamente nada. Me tocó. Ahí estuve. Rómpete la madre. Claro. Ahí no vas a... Ahí lo que tienes... Yo lo le he dicho públicamente. El tema de la reconstrucción tiene que ser un programa en donde a la gente no le des deudas, no le des créditos, le regreses el patrimonio. No, en serio. Tenemos que ser muy sensibles. Hay gente que perdió todo. 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 O sea, a ver, te lo digo, tenemos que no decirle ¿qué crees? Te traspaso un crédito. No, cabrón. O sea, vamos nosotros a comprometernos a que se reconstruya de manera gratuita como lo está haciendo ahorita y eso lo tengo que reconocer. Ahorita está haciendo eso la delegación, está bien y vamos a mantenerlo. ¿Siempre ha sido una delegación panista o lleva mucho tiempo? Siempre, siempre. 18 años. 18 años. Desde que hay elecciones ahí. ¿Por qué crees tú que es una delegación panista? Sí es abismal la diferencia. Literal. Crúzate el viaducto y vete a la Cuauhtémoc o vete a la parte de Coyoacán o vete a la parte de Álvaro Obregón y vives completamente diferente. Ve los espacios públicos. ¿Pero que vives mal o que me estás diciendo? No, es que vivas mal, pero ve la calidad de espacios públicos que tenemos, ve el nivel de infraestructura que tenemos. Al final, un índice, una medición, no es una invención de nosotros. Es el éxito que han tenido políticas públicas desde hace mucho tiempo. Tenemos Universidad de la Tercera Edad. ¿Qué es? Es darle a los adultos mayores un espacio en donde a lo mejor ya no lo tienen. O sea, también tenemos que empezar a pensar porque todos vamos para allá. Joven taboada, no sé yo, porque es muy joven. Joven taboada, dime una cosa, ¿cómo hacen las encuestas? Muy bien, afortunadamente. ¿Qué porcentaje va a ser río? Todo el mundo dice que le llevan 36. Yo no tengo mis encuestas, yo veo las de las casas encuestadoras serias. En Benito Juárez, la mayoría de quienes vivimos ahí no estamos en todo el día. Entonces, yo me fijo mucho en que las encuestadoras sean serias, sean a domicilio, sean en fin de semana que se levanten, porque quienes vivimos en Benito Juárez, realmente quienes vivimos, estamos los fines de semana. De lunes a viernes estamos en friega, en joda, entre los niños, entre la escuela, entre la chamba, en fin, y en la última encuesta que sacó el heraldo de México, una muestra bastante grande para Benito Juárez, traemos ocho puntos arriba. Y vamos, y estamos creciendo, de eso se trata. Oye, sé que también, así como hay debates para la candidatura presidencial o para la Ciudad de México, también hay para alcaldes. Sí, 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 es correcto. Tus contencantes, el del PRI es este, ¿cómo es el del PRI? Giron, Carlos Giron. el clavadista. Sí, sí, sí. Y tienes por otro lado a un personaje morena que por cierto en un debate no llegó. No, no, pues a ver, llegó, nada más que le sacó. Llegó al instituto. Yo me acuerdo de haberlo escuchado y no entiendo. O sea, llegó al instituto, llegamos todos, bueno, más bien, llegamos a Capital 21 que fue donde se hizo el debate. Llegamos prácticamente, llegamos al mismo tiempo. Lo que pasa es que le dio mucho miedo entrar porque yo le llevaba todo su expediente de toda la corrupción que hizo cuando... ¿Cómo se llama el PRI? Farlalacabani. Ah, ¿de dónde es? Es sirio. Sirio, sí. Ok, pero es mexicano. Sí, sí, sí. ¿Y vive en la del Valle? No, no vive en Benito Juárez. Perdón, en la alcaldía. No, no vive en Benito Juárez, él vive en Coyoacán, pero bueno, ese es otro tema. ¿A poco se puede? Bueno, según yo no se puede porque la ley es muy clara sobre el tema de... Perdón, perdón que me interrumpa ahí, pero a ver, a ver, a ver, me acabo de enterar de esto. A ver, si yo vivo aquí en Álvaro Bergón, ¿yo puedo aspirar a la alcaldía de Iztapalapa? No, la ley te marca que tienes que tener un tiempo mínimo de residencia, seis meses, por ejemplo. es que su papá vive allá y la credencial del elector la tiene allá, pero él no vive ahí, él vive en Coyoacán. O sea, por eso yo es lo que digo, quienes vivimos en Benito Juárez conocemos la realidad de Benito Juárez. ¿Qué opinas del escenario político que se logra ver para la Ciudad de México? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que va a ser una elección muy competida en todos, en las alcaldías, en las diputaciones, en el gobierno de la ciudad. Va a ser una elección muy competida. Y obviamente, yo creo que también que va a haber más equilibrios. Eso me parece que también es una buena oportunidad porque hace muchos años en la ciudad prácticamente solo había una visión. Y yo creo que es sano, es sano para todos que hay equilibrio. A ver, Santiago, dime una cosa. Yo veo, expuntera a Claudia Sheinbaum, que por cierto, tampoco me has querido dar la entrevista a Claudita, no te conozco, ojalá. Va arriba las encuestas. Vamos a poner un escenario que sea la próxima jefa de gobierno. ¿tú tienes de alguna manera ideas de cómo poder trabajar con ella a pesar de ser de otro partido, en caso de que tú seas alcalde? A ver, yo he sido, como te platicaba hace rato, yo he sido dos veces diputado, yo he sido dos veces diputado de oposición y he trabajado con el gobierno. A ver, yo soy, así como hay médicos que se han especializado, yo soy un político profesional, o sea, me he preparado y por supuesto que en política tenemos que sentarnos y dialogar con todos. A ver, después del 1 de julio no tenemos que sentar porque es un tema de ciudad, porque es un tema de lugar en el que yo voy a gobernar y es un lugar en donde yo vivo y por supuesto que te tienes que sentar y acordar porque es por el bien de la ciudad, las elecciones se van a acabar el 1 de julio. Santiago, ¿estás consciente tú de el papel que estás jugando en una delegación que me has dicho que los delegados eran panistas, el papel que estás jugando y en caso de perderla, ¿sabes dónde te estás metiendo? Por supuesto, no la vamos a perder, hemos hecho un buen trabajo. Ok, eso me gusta porque es una persona optimista. ¿Sabes dónde te estás metiendo? por supuesto. A ver, he vivido ahí toda mi vida, llevo prácticamente la mitad de mi vida en esto y sé perfectamente el momento histórico y sobre todo te voy a decir algo más grande. Ya no voy a ser delegado, voy a ser el primer alcalde de Benito Juárez. Es una responsabilidad histórica, partidista, personal, profesional, familiar porque por supuesto que mi esposa, claro que hay cosas que sacrificas. ¿Visto? Voy a ser el primer alcalde de Benito Juárez. Sé la responsabilidad y sé lo que cargo y sobre todo que quiero hacer las cosas muy bien. ¿Tus papás vive? Sí, claro. ¿Qué dicen tus papás? Hoy día. Ya me platicaste. A ver, lo que pasa es que imagínate, después de 15 años ya se acostumbran, si es un tema cómodo. ¿Te apoyan 100%? Sí, claro. Siempre me han apoyado, mi mujer me ha apoyado al mil. ¿Tienes hijos de cuántos años? Mi niña tiene tres y mi hijo uno y medio. Bueno, mi hija va a cumplir casi cuatro el 5 de julio. Obviamente no tiene idea de lo que está pasando. No, no, bueno, me ve, le pongo mi pulsera. Ve tus fotografías ahí. Sí, 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 sí. Todo este rollo. Sí, sí, sí. Bien, o sea, ay, papi, tu trabajo. Yo le platico un poco. Le digo, a ver, estoy aquí y quiero hacer las cosas diferentes y quiero ayudar mucho. Entonces, le voy un poquito platicando, porque obviamente va a cumplir cuatro años, ¿no? Y mi hijo de un año y medio, pues más bien cuando me ve le cambia la cara porque me ve poco. Eso es también un tema, ¿no? Estás ahorita en plena... Y aparte es... Yo he estado en esto, te digo, he sido diputado dos veces y es... Y tienes mucho tiempo en el cual no ves a tu familia. Esa es una realidad. ¿Estás emocionado? Muy. ¿Duermes bien, tranquilo? Duermo tranquilo, pero duermo poco. Por obviamente... Bueno, por cuestiones de trabajo. Sí, sí. Pero eso que duermes esas tres o cuatro horas que duermes bien, es decir... Ya me dijiste que sí te emociona, te ilusiona ser y... Pero que el fin sea, te lo suplico, por el bien de la gente de Benito Juárez, no por la gente de los políticos. No, 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 para nada. No, a ver, por supuesto que hoy estoy compitiendo bajo las siglas del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, pero por supuesto que es esto lo que quiero hacer, el proyecto que quiero plantear, pues no solamente es para quien vote por mí o quien haya votado por mí, pues es por supuesto para que todos en Benito Juárez estén mejor, porque es una gran delegación. Oye, si por ejemplo llega alguien del, no sé, de la sociedad civil y de repente con ideas buenas para... Tú eres de las personas que pueden recibir y decir, a ver señor alcalde, yo tengo unas propuestas para esto, ¿escuchas a la gente? Claro, mira, te pongo un ejemplo, yo anuncié parte de un consejo estratégico, de un consejo asesor. ¿A mí usted sabe que tuvieras de verdad gente de la sociedad civil? Sí, a ver, te pongo el ejemplo, hay gente que me está ayudando en el tema de animales, hay gente que me está ayudando en el tema de seguridad, a ver, te estoy hablando de gente que no está metida en el tema de los partidos, te pongo un ejemplo, un Alejandro Hoppe me está ayudando en seguridad, me están ayudando una María Pía que fue directora del DIF en el tema de desarrollo humano, me está ayudando gente que hoy no está involucrada en la vida de los partidos y por supuesto que para mí esa es la experiencia más importante que tengo que recoger porque a ver, yo no soy todólogo, yo tengo que acompañarme de un buen equipo para tomar buenas decisiones y tengo que abrirme, como tú dices, hay gente en la sociedad bien fregona. Hay que escuchar, es como de repente la gente de las disqueras, yo siempre se los digo yo que trabajé en disquera y fui director de la sociedad radio, siempre hay que escuchar a la gente, tú no sabes las sorpresas que luego te llevas, es correcto, nunca sabes las sorpresas que te llevan y las ideas maravillosas de la sociedad civil, dos cosas por último, dime una cosa, de verdad, ojalá también le hagas mucho caso a la gente marginada, no sé, no conozco muy bien la delegación Mito Juárez pero seguramente hay colonias marginadas y olvidadas para que estés cerca de esas personas. Mira, yo he tenido muy buenas experiencias con esas personas, por ejemplo, en una zona que es una zona popular, es una zona que ha tenido contrastes muy fuertes, me encargué de un tema que tiene que ver con gestionar un comedor comunitario, no sabes, hay muchísimo adulto mayor en esa zona, no sabes cómo les ayudas porque es un tema de, le solucionas algo muy básico y entonces es una zona en la que a lo mejor era imposible pensar que una persona del PAN o un político se metiera y lo he hecho y lo hice, no por un tema electoral, lo hice porque me tocaba hacerlo como lo gestioné y lo trabajamos y en serio cambias vidas, o sea, el poder ayudar a un chavo a que lo bequen en el deportivo, esas cosas por supuesto que le puedes cambiar la realidad a una familia porque si al chavo ya se va a la competencia, ya va la abuelita, ya va el primo y ya lo van a ver y entonces ya cambias la dinámica inclusive familiar. Ok, vamos a terminar con tres cosas, de verdad, no olvides el tema de seguridad, punto número uno, es mi prioridad, la movilidad, el rollo también de servicios que son importantes esos tres puntos así muy puntualmente, te deseamos mucha suerte mi querido Santiago Taboada Cortina, eres muy joven, mucha suerte de verdad y ojalá y si llegas a ser alcalde y de verdad si en un año te podamos entre eso no, antes, antes en la toma de protesta por eso no, pero espérame, para ver si estás cumpliendo con lo que me acabas de decir órale, 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 ya está, hermano, gracias, qué gustazo, igual mi burro, no dejes de ver la serie no, no, ahí estás, de 40 y 20, de 40 y 20, él es el candidato del frente para la alcaldía de Benito Juárez, ya lo conocieron ustedes aquí en Estado Inconveniente, gracias, gracias, gracias a la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.